La delegación Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió su postura respecto a la protesta que se ha dado en instalaciones médicas en Morelia, en particular en la de Camelinas. Estas acciones se han debido a la exigencia del personal para recibir la vacuna contra COVID-19, ya que se acusa que pese a atender pacientes con este virus no han recibido el biológico. Ante ello, la delegación refirió que el proceso se realiza en apego al protocolo del Plan Nacional de Vacunación establecido por el gobierno federal y se aplicó la primera y segunda dosis al personal que labora en los hospitales directamente en áreas COVID. Aclaró que en primera instancia se aplicó de acuerdo con la disponibilidad en el número de dosis que habían arribado a la institución en Michoacán, por lo que en futuras etapas proseguirá el personal que está en áreas de atención directa en unidades de medicina familiar. Dicho personal será vacunado de acuerdo con la disponibilidad que determina el gobierno federal y posteriormente se inmunizará al personal de otras áreas hospitalarias y unidades de medicina familiar, señaló mediante un posicionamiento dado a conocer. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin.